Hola Youtube, soy yo de nuevo en otro locuendo, esta vez será sobre trabalenguas, no tenía otra cosa de que hacerlo, y se me ocurrió esto, ya que en la escuela la semana pasada vimos esto, esta semana estoy de vacaciones. Y recordé lo que vi en la escuela, y quise compartir algunos y otros que no vi en la escuela xd. Primeramente les explicaré que es un trabalenguas. Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni mengua alguna, y si alguna mengua traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. Así pues, vamos a jugar a los trabalenguas, a ver quien los dice mejor, a ver quien los dice más claro y más deprisa. Hay chicas chachareras que chacotean con chicos chazos. Y un chico mete al chillón de la chepa un chichón por chirrichote, y el chiste, y lo chocante, es que la chepa se le ha chafado con la hinchazón del chirlo. Poquito a poquito paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. Un tubo tiró un tubo y otro tubo lo detuvo. Hay tubos que tienen tubos pero este tubo no tuvo tubo. Si la sierva que te sirve, no te sirve como sierva, de que sirve que te sirvas de una sierva que no sirve. Tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones. Y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones. Pablito pisó el piso, pisando el piso Pablito pisó. Cuando Pablito pisó el piso, piezas de piso pisó Pablito. Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, triplicando su trabajo de trozar troncos y troncos. ¿Usted no nada nada? No, no traje traje. ¿Cómo me las maravillaría yo? Compadre de la capa parda, no compre usted más capa parda, que el que mucha capa parda compra, mucha capa parda paga. Yo que mucha capa parda compré, mucha capa parda pagué. Del pelzo al codo y del codo al pelo, del codo al pelo y del pelzo al codo. Ñoño yañez come ñame en las mañanas con el niño. De Guadalajara vengo, jara traigo, jara vendo, a medio doy cada jara. Que jara tan cara traigo de Guadalajara. Los hombres con hambre hombre, abren sus hombros hombrunos sin dejar de ser hombres con hambre hombre hombruno. Si tú eres un hombre con hambre hombre hombruno, pues di que eres un hombre con hambre y no cualquier hombre hombruno sino un hombre con hombros muy hombre, hombre. El volcán de Parandar y Cutirimícuaro se quiere desparandar y cutirigualizar, y el que lo desparandar y cutirigualizar será un buen desparandar y cutirimizador. Un podador podaba la parra y otro podador que por allí pasaba le preguntó. Podador que podas la parra. ¿Qué parra podas? ¿Podas mi parra o tu parra podas? Ni podo tu parra, ni mi parra podo, que podo la parra de mi tío Bartolo. Yo vi en un huerto un cuervo cruento comerse el cuervo del cuerpo del puerco muerto. Con un cuchillo de acero te descorazonaré, el que te descorazona descorazonador será. El vino vino, pero el vino no vino vino. El vino vino vinagre. Degeneración en generación las generaciones se degeneran con mayor degeneración. Debajo de la puente de Guadalajara había un conejo debajo de la agua. Juan tuvo un tubo, y el tubo que tuvo se le rompió, y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. No me mires, que miran que nos miramos, y verán en tus ojos que nos amamos. No nos miremos, que cuando no nos miren nos miraremos. María Chuchena su techo techaba, y un techador le pregunta. ¿Qué techas María Chuchena? ¿O techas tu choza o techas la ajena? No techo me choza ni techo la ajena. Yo techo el techo de María Chuchena. Comí cacahuates, me encacatizé, ahora para desencacatizarme, ¿cómo me desencacatizaré? Comí chirimoyas, me enchirimoyé, ahora para desenchirimoyarme, ¿cómo me desenchirimoyaré? Juan junta juncos junto a la zanja. Un parangaricutirimicuarano quería parangaricutirimicuarar, y el que parangaricutirimicuaré será un parangaricutirimicuarizador. El pato le dijo a la pata. Pata pati traigo patas arriba la pata de un pato patón. Patón pati largo, patón como tú. Le tiró la pata el pato a la pata y la pata cogió al pobre pato a pata. Cuando cuentes cuentos cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Con el piripipipinando, con el piripi el pájaro cantando, con el piripipipipipando, con el piripi el pájaro pajeando. Si prieto me aprieta, yo también aprieto aprieto. Si el verte fuera la muerte y el no verte fuera la vida, prefiero la muerte y el verte, que no verte y tener vida. Acuéstale cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta. Perejil comí, perejil cené, y de tanto comer perejil me emperejilé. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero, como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. El que sabe no es el que todo lo sabe, sino el que sabe dónde está lo que no sabe. R con R, guitarra, R con R, barril, que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Compré pocas copas, pocas copas compré, y como compré pocas copas, pocas copas pagué. Para papá, pan, para pachín, también, para pan, papá, para pan, pachín. Parará, papá, parará, pachín, parará, parará. Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero. He querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si porque te quiero quieres que te quiera mucho más, te quiero más que me quieres. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero. Digo que donde digo digo no digo digo, digo Diego. Parra tenía una perra, perra tenía una parra pero la perra de parra, rompió la parra de guerra. Oiga compadre guerra, ¿por qué pega con la porra a la perra? Si la perra de parra no hubiera roto la parra de guerra, yo no hubiera pegado con la porra a la perra. Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho que tú has dicho que yo he dicho. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos sentados tras un tribal. Sentados tras un tribal, en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado, comenten y suscribanse, vean mis vídeos, y muy pronto haré otro docuendo.